Música Bueno Scooby, ha salido bien y muy bonito el proyecto este, verdad, con las tres materias Hola amigos, hoy os traigo un nuevo vídeo que va a consistir en decorar este bonito simón Como le he dicho a Scooby, tres materias son Vamos a ver el vídeo juntos Bueno, pues lo primero que podemos hacer es lo siguiente Contamos con el sifón, con un cacho de rollo de papel y un poquito de cola Lo meneamos bien y con una brocha lo damos, lo aplicamos, enrollamos y lo dejamos secar Este tiempo y este proceso es lo que hay que hacer, despacito y buena letra Yo siempre lo he dicho, las carreras no son buenas Bueno, pues como veis, ya la he movido un poquito yo Cogemos la brocha Lo aplicamos Lo aplicamos por todos sitios Va a quedar preciosa Ya me la imagino terminar Ahora lo que vamos a hacer es extenderlo todo por aquí Y una vez que lo extendamos Ya más que enrollar el papel Es yo mismo Bueno, ahora con las barritas de cirijón Vamos a hacer como si estuviéramos jugando con ello Cogemos Entonces pasale Cogemos Cone ol Vuro Cone ol Fac Cogemos Tadna Vigo Qugemos Tadna ¿Viva Tadna Cat Lo dejamos secar y luego lo pintamos del color que queramos Yo en mi caso lo voy a pintar negro Venga, vamos a esperar que se seque un poquito Bueno, una vez que tenemos ya pintado el sifón Ahora vamos a hacerlo más fácil todavía Con una brochita cogemos la purpurina de aluminio Y simplemente con esta gotita lo vamos a dar aquí Una vez que lo hemos dado aquí Cogemos los dos dedos y restregamos Y una vez que lo estaremos con un manchado No tenemos que hacer más que Darlo, como veis, muy fácil Muy sencillo Os hago la presentación de este bonito proyecto Que ha conseguido decorar este bonito sifón como habéis visto Habéis visto los pasos que son tres materias muy fáciles Como particularmente el papel Lo que es la cola líquida termodifusora caliente Y la sepintura negra con ese matiz que hemos dado de color plata Bueno, pues aquí están los resultados, amigos Y hasta mi próximo vídeo Que vendrá acompañado con cosas tan interesantes y tan fáciles como esta ¡Venga! ¡Acúbilo! ¡Acúbilo!